El hermano era un término muy camaján, un tipo bacán, bacancito, nos decíamos, yo hermano, y cuando eramos muy camajanes, yo cogí hermano, que hay de la pelada, en fin. Los amos son caravana, mi perro, parcero, pano, parce, amigo, yo le digo parce, pana, amen. Se le podía decir una dama, se le podía llamar una hembra, y así. La pelada, la esposa o la novia. Y a la novia, a la mujer, le digo, el bebé, el flete o la polla. Usted sabe que todo va evolucionando, y uno va igual cambiando de acuerdo a la nueva generación. Soy una persona que he hablado, hablo con personas adultas y hablo con personas jóvenes, y ya las personas adultas, muchos, tienen el mismo lenguaje, los jóvenes. Say something, I'm giving up on you.